Me preguntáis, vamos a pasar al siguiente tema que es bastante largo, el de técnicas objetivas, el tema 8. Hay una primera parte además que es un poco más pesada, pero que es muy importante que entendáis esa primera parte del tema, y técnicas objetivas para que después, en la segunda parte del temario, cuando ya os hablan de los diferentes trastornos, de trastornos de ansiedad, de trastorno de esquizofrenia, de depresión, lo podáis entender lo que se ha investigado y para qué sirven estas técnicas objetivas. Empezamos. Las técnicas objetivas. Las técnicas objetivas tenemos técnicas cognitivas, técnicas motoras y técnicas psicofisiológicas. ¿Vale? Cuando evaluamos las respuestas fisiológicas de las personas, esta evaluación forma parte de la evaluación psicofisiológica, teniendo en cuenta además, no solo estas respuestas fisiológicas, sino también unas respuestas motoras y cognitivas. ¿Vale? Todo este conjunto es lo que se denomina técnicas objetivas. Os he puesto aquí la definición que tenéis en el manual de Calero y Fernández Ballesteros, que define las técnicas objetivas como los procedimientos de recogida de información. De eventos psicológicos observables o amplificables. En la mayoría de los casos no son controlables, por ejemplo, si vamos a medir el ritmo cardíaco, no es controlable. ¿Vale? Y aplicadas mediante sofisticados aparatos, ya sean mecánicos o sean electrónicos, que permiten administrar la prueba, realizar un registro, conseguir una puntuación y analizar los resultados. ¿Vale? Y sin la intervención del evaluador. ¿Vale? Esto es una definición que hace también el Fernando de Ballesteros, que engloba todo lo que es una técnica objetiva. Dentro de las técnicas objetivas, como os decía, técnicas cognitivas son unos instrumentos que lo que van a evaluar son, por ejemplo, la perfección, ya sea perfección auditiva, visual, táctil o también puede ser que evalúen procesos cognitivos, como pueden ser la atención, la vigilancia, la memoria. Buenas tardes, María Isabel, bienvenida. Te comento, hemos empezado el tema 8. Os he comentado que quedaban unas pocas diapositivas del tema de observación sistemática. Tenéis un vídeo también al final para que podáis repasar los conceptos que estuvimos viendo. ¿Qué tal? Bien, y vamos a empezar el tema 8 porque nos quedan, sin contar, hasta cuatro tutorías más y quiero terminar el temario. Este en concreto, este tema, es uno de los más largos del temario y además la primera parte encuentro que son muchos conceptos y es un poquito más cargante. Hoy no lo vamos a terminar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y la semana siguiente es festivo no, la otra, terminarlo y empezar también ya el tema 9. Bueno, lo que os decía, incluyen esas técnicas objetivas, las técnicas cognitivas, las técnicas que habíamos dicho que podían ser instrumentos que podíamos evaluar la percepción que tiene una persona, bien sea visual, auditiva y también son instrumentos que podemos medir procesos cognitivos, que pueden ser procesos de atención, de vigilancia, de memoria. Y también se pueden dirigir para evaluar otro tipo de conceptos de carácter emocional, como es el miedo o el estrés. Tenemos técnicas motoras, que son la instrumentación que se utiliza en la evaluación de coordinación manual o bimanual y óculo-manual. También se mide a través de estas técnicas motoras la estabilidad y el tiempo de anticipación. Hay diferentes ejemplos que os ponen en el manual sobre este tipo de instrumentación. Y las técnicas psicofisiológicas, que tienen como elemento principal el registro fisiológico y, además, el contexto psicológico. ¿Qué quiere decir? Son técnicas de registro, casi siempre son poligráficas, que, como habíamos dicho, las técnicas objetivas requieren un instrumental específico, pero además también necesitamos, cuando evaluamos, hacemos una evaluación psicofisiológica, la misma palabra lo dice, ¿no? Por un lado, vamos a necesitar esa instrumentación específica para poder medir los cambios fisiológicos que se producen, pero, por otra parte, necesitamos un contexto psicológico en el que vamos a llevar a cabo el registro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos una evaluación psicofisiológica es conectar los procesos psicológicos, ese contexto psicológico, ¿vale?, con los cambios fisiológicos producidos. Es decir, imaginaros, queremos ver una respuesta fisiológica o si será una respuesta fisiológica, por ejemplo, aumento de los latidos del corazón, aumento del ritmo cardíaco en situaciones de miedo. Tenemos el contexto psicológico, que puede ser visualizar unas imágenes, unas películas de miedo, y tenemos una instrumentación que lo que va a registrar de forma objetiva son esos cambios fisiológicos en la frecuencia cardíaca, ¿vale? Por eso se habla de técnicas psicofisiológicas. Se tiene que dar un contexto psicológico y se tiene que utilizar instrumentación específica para poder medir el cambio que produce ese proceso psicológico en el organismo. Queda claro, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de recuerdo, todo esto lo habéis visto en otras asignaturas del grado. Vamos a recordar el sistema nervioso vegetativo autónomo, qué actividad psicofisiológica es la que controla, el sistema nervioso central y el sistema nervioso somático. Necesitamos volverlos a ubicar, si no los tenéis ubicados, ¿vale?, para luego ir pudiendo ver una serie de conceptos que tenemos que conocer. Dentro del sistema nervioso autónomo, la actividad que se controla, se controla la actividad psicofisiológica que se controla es la actividad electrodéptica, la actividad cardiovascular, la actividad pupilar, la temperatura corporal, la actividad gastrointestinal y la respuesta sexual. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo que controla es toda la actividad electroencefalográfica, ¿vale? Esta actividad electroencefalográfica, hay diferentes técnicas para poder evaluarla, como son los potenciales evocados, todo esto es utilizado, la tomografía por emisiones de positrones, la resonancia magnética funcional, luego vamos a ir viendo de diferentes conceptos y os tenéis que acordar de estas actividades de cada uno de los sistemas. Y el sistema nervioso somático, que en este caso la actividad que controla es la actividad muscular, los movimientos oculares, ¿vale?, y la actividad respiratoria. Daros cuenta que los movimientos oculares es el sistema nervioso somático y la actividad pupilar es el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en la actividad que regula el sistema nervioso autónomo. Bueno, es uno de los apartados más largos, ¿vale? Vamos a ver diferentes actividades que hemos visto ahora que controla este sistema nervioso y vamos a ver diferentes conceptos que tenemos que conocer. La actividad eléctrica de la piel es lo que llamamos actividad electrodérmica, ¿vale? Este índice, cuando se evalúa, se considera que es un índice de activación general. La actividad eléctrica tiene un carácter en específico, lo que indica es el grado de movilización fisiológica del organismo ante un estímulo, ¿vale? De activación general. Y sus cambios dependen de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Recordamos que está la división simpática y la parasimpática. En la actividad eléctrica se dan un conjunto de fenómenos eléctricos en la piel, ¿vale? Y incluye tanto propiedades pasivas o activas. Hay dos tipos de registros para poder medir esa actividad eléctrica de la piel. Tenéis en el fotografías, en el manual, que le ayudan mucho, ¿vale? El registro monopolar. Este registro lo que cata es la actividad eléctrica, pero la actividad eléctrica, la natural que tiene la piel, ¿vale? Y lo capta, la capta mediante la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de la superficie, ¿vale? De un dedo. Tenéis en la página... ...que se ve mucho más claro. Sí, en la figura 8.1 de la página 283, ¿vale? Se ve también los electrodos, donde se colocan para poder evaluar el potencial de la piel en la mano, ¿vale? Y utilizar la falantes. Bueno, el registro bipolar, en este caso, se aplica... Ya no estamos hablando de la actividad eléctrica natural, ¿vale? Aquí se aplica la fuente eléctrica de corriente, de corriente externa, que es transmitida a través de uno de los dos electrodos, atravesa la piel y es captada por el otro electrodo, ¿vale? Mientras que en el registro monopolar, lo que vamos a captar es el potencial de la actividad eléctrica, ¿vale? El potencial. En el registro bipolar, que estamos introduciendo o aplicando una fuente eléctrica de corriente externa que entra por un electrodo, atravesa la piel y sale por otro, En este caso, lo que vamos a medir es la resistencia, ¿vale? La resistencia de la piel a esa fuente eléctrica y la conductancia, ¿vale? Esa facilidad para que atravese la corriente eléctrica. Y esta actividad electrodérmica nos va a dar dos tipos de medidas. Hay que diferenciarlas, ¿vale? Las medidas tónicas de las medidas fásicas. Las medidas tónicas hay dos tipos. Por un lado son niveles basales. Es el nivel de conductancia, cuando hablamos nivel de conductancia, que es un nivel basal, ¿vale? Es la conductancia absoluta en un momento temporal específico, ¿vale? Y luego, como medida tónica, también se dan unas respuestas que son inespecíficas, que simplemente son cambios que se producen en los niveles basales y que no están relacionados con nada. Por eso se le llaman respuestas inespecíficas, ¿vale? No están relacionados con ningún estímulo en concreto. Simplemente en el nivel basal que se pueda tener de conductancia se pueden dar unas respuestas inespecíficas, unos pequeños cambios que se producen. En cambio, las medidas básicas, que también se les llaman respuestas de conductancia, fijaros en la diferencia, ¿vale? En el nivel basal hablamos del nivel de conductancia. Porque estamos hablando del nivel que tiene de conductancia absoluta. En cambio, las medidas básicas hablamos de respuesta, no de nivel, ¿vale? De respuesta de conductancia. ¿Qué quiere decir? Que son las respuestas provocadas por los estímulos presentados y controladas por el evaluador. Por eso se llaman básicas. Se produce un aumento de la conductancia y una recuperación posterior más rápidos que los que se pueden producir en los niveles tónicos. Porque en los niveles tónicos sí que se pueden producir algunos cambios, los hemos visto, de respuestas inespecíficas, ¿vale? Pero, en este caso, en las medidas básicas que son respuestas de conductancia son cambios debidos a los estímulos que se presentan y controlados por el evaluador. A ver, un esquema un poco para que quede claro. Tenemos la actividad electrodérmica, ¿vale? Tenemos que podemos... Perdón. Tenemos dos métodos de registro. El monopolar y el bipolar, que lo hemos visto, ¿verdad? Con el registro monopolar hemos dicho que podíamos captar el potencial. Y con el registro bipolar, que hemos dicho que es cuando se aplicaba corriente externa y pasaba por dos electrodos, la cabeza a la piel, lo que podemos medir o lo que podemos evaluar es la resistencia y la conductancia. ¿Hasta aquí? Bien, ¿verdad? Y luego tenemos que saber que de cada una de estas medidas, las medidas pueden ser tónicas y fásicas. En el potencial, las medidas tónicas, hemos dicho que era el nivel, en este caso el nivel de potencia de la piel y que también incluíamos respuestas inespecíficas. Tenéis aquí arriba el significado de las siglas, ¿vale? Entonces tenemos el potencial, las respuestas o las medidas tónicas nos van a dar, por un lado, el nivel de potencial y también nos va a dar respuestas inespecíficas. Las medidas fásicas, ¿qué nos dan las medidas fásicas en este caso? Pues nos dan la respuesta del potencial. Estamos en el potencial. Aquí nivel, aquí respuesta, ¿vale? Y lo mismo con la resistencia. Con la resistencia podemos obtener medidas tónicas y medidas fásicas. En el caso de tónicas, lo que nos están dando es una medida, ¿vale? Del nivel, el nivel que tiene de resistencia. En cambio, en las fásicas estamos hablando de la respuesta. Siempre es nivel, respuesta. Igual que lo con la conductancia. Nivel de conductancia y respuesta de conductancia. Y recordar que en las tónicas, además de ese nivel, esa medida de nivel, siempre se dan y ocurren respuestas inespecíficas. Lo veis aquí, ¿no? En los tres, en los tres tipos de medidas tónicas. Vale, hasta aquí queda claro. Sí, genial. Perfecto. Muy bien, pues continuamos. Genial, gracias. Antonio y María Isabel. Muy bien. Pues nos vamos a pasar ahora a la actividad, otra de las actividades que regula el sistema nervioso autónomo, que es el sistema cardiovascular. Sabemos que este sistema tiene como función el bombeo y distribución de la sangre por todo el organismo. ¿Y qué medidas utilizamos para conocer cómo funciona este sistema cardiovascular? Pues se emplea la frecuencia cardíaca y su variabilidad, la actividad vasomotora periférica o flujo sanguíneo periférico y la presión arterial. La frecuencia cardíaca o ritmo cardíaco también es la medida que más se utiliza. ¿Vale? Se puede utilizar su registro, se puede obtener, perdón, de diferentes métodos. Se puede utilizar a través de un electrocardiograma o a través de una preestimografía. El electrocardiograma lo que hace es registrar la actividad eléctrica del corazón, del músculo cardíaco, desde fuera, desde la asfixia externa del cuerpo. ¿Vale? Creo que tiene que utilizar un vídeo. La frecuencia cardíaca, ¿cómo se calcula? Fácil, es el intervalo entre dos latidos. ¿Vale? Este intervalo entre dos latidos se le llama periodo cardíaco. Y lo que decía la frecuencia cardíaca es el intervalo entre dos latidos y el valor impreso es la frecuencia. ¿Vale? Otra de las medidas que nos da o que podemos obtener del sistema cardiovascular, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la variabilidad, es decir, qué irregularidades ocurren en el ritmo cardíaco. En este caso depende del sistema nervioso autónomo, pero de la división parasampática. Y se utiliza esta frecuencia cardíaca, esta variabilidad, ¿vale? De la frecuencia cardíaca, siempre como índice de actividad parasampática. Tanto para estados de activación como de renavención. El otro registro, otro método que se utiliza para registrar la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco es la preestimografía. En este caso lo que detecta es el flujo sanguíneo y el ritmo. Por ejemplo, se detecta gracias a los movimientos pulsatiles que lleva la sangre al pasar por las extremidades y nos sirve además de calcular la frecuencia cardíaca, también nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca. Ahora os voy a hablar de la presión arterial. La presión arterial es otra de las medidas que utilizamos para evaluar el sistema cardiovascular. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza o la presión que soportan las bacterias cuando vas a la clase. El aparato que se utiliza para poder medir esta presión arterial es la llamada espinomanóbulo. Sabemos que la presión arterial es la presión sistólica, que es elevación de la presión durante la contracción cardíaca y la presión diastólica, que es lo contrario, la presión arterial durante la realización del tiempo. El sistema cardiovascular, las medidas que se utilizan cuando se evalúa, tiene muchas tareas de aplicación para el estrés, para el miedo, la vida, también el tema de adicciones, el craving, para procesos de aprendizaje. A veces está preguntando esos conceptos que luego en la parte segunda de este temario lo van a poder relacionar con su aplicación de todo lo que ahora se ha podido investigar y de esos conceptos que tenéis que rescatar para poder entender. Seguimos con estos conceptos. Seguimos con estos conceptos. En este caso, la temperatura de la piel debe de ser elevada al sistema de risontónomos, porque debe de ser elevada al sistema de risontónomos, porque debe de ser elevada al sistema de risontónomos. Normalmente, en este caso, si está la temperatura de la piel tenemos, debe de que puede variar tal conocido físico o tiene la temperatura superior que queríamos. La temperatura de la piel tenemos. Gracias. 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 Saídos de los conductores. La σεividad respiratoria. En este dispositivo o su Harrễn la profundidad de la respiración y la frecuencia respiratoria, también queda en el manual, en el manual, que es una bata de goma visible que está rechido y que dispone de un sensor de tensión, que transmite los cambios de volumen que se dan en toras, en el volumen torácico, al espirar y al espirar. También hay otro dispositivo, la espirometría, que lo que hace, algunos habéis hecho la prueba en la revisión del trabajo, que lo que hace es medir la cantidad o volumen de aire que se expira o inspira. Sabemos que en condiciones de excitación o de activación, tanto sean emociones positivas como emociones negativas, la frecuencia respiratoria lo que hace es aumentar. Y durante la relajación, lo que ocurre es que la respiración se hace más profunda y se hace más lenta. La frecuencia respiratoria, si también lo sabéis, se utiliza como indicador de ansiedad y también como indicador de que la persona está relajada. Y es muy útil en la evaluación de trastornos psicosomáticos, como puede ser el asma. A medida que aumenta el esfuerzo mental, también se produce una respiración menos profunda y también aumenta esa frecuencia respiratoria. La respiración influye, además, en la variabilidad del ritmo cardíaco que acabamos de ver. Es un fenómeno que se llama arritmia sinusal respiratoria. Por lo que en este caso, la respiración también nos permitiría valorar la actividad parasimpática. De todas formas, esta respiración, tanto la torácica como la abdominal, lo que nos va a servir también es para ejercicios de relajación. Ejercicios respiratorios en técnicas de relajación o entrenamiento de relajación. Bueno, pasamos a la actividad regulada por el sistema nervioso central y vamos a ver estas diferentes técnicas que hemos visto a lo largo de otras asignaturas, ¿vale? Que suenan todas. La electrocefalografía es una técnica que lo que registra es la actividad bioeléctrica cerebral. Es mediante unos electrodos que se disponen por todo el cuero cabelludo y se han utilizado para evaluar el sueño, la actividad, qué actividad cortical se produce mientras se realiza una tarea, cómo se procesa la información emocional, la positiva, la negativa, cuál es el funcionamiento hemisférico, otro de los registros que se utilizan, los potenciales evocados. En este caso, son medidas de actividad eléctrica, ¿vale? Y se obtiene de promedio la actividad eléctrica cerebral producida por la presentación repetida de un proceso. El estímulo provoca respuestas corticales, ¿vale? En la zona, en la corteza que nosotros vamos a medir, en la modalidad sensorial que estemos midiendo y se presenta repetidas veces un estímulo y lo que se hace es conseguir un registro de actividad eléctrica cerebral y se promedia esa actividad, ¿vale? Están compuestos estos potenciales evocados por ondas. Esto si lo veis en la página se ve más claro, ¿eh? En la página 289, aquí tenéis un gráfico, ¿vale? Y veis los potenciales evocados. Los más estudiados son el P300, bueno, ahora lo veremos. Bueno, estos potenciales evocados, ¿estos qué son? Son ondas que lo que hacen es variar en su polaridad, en su latencia, en su frecuencia y en su amplícola. Las ondas se les llaman componentes. Y la letra puede ir seguida de un número dependiendo del orden de aparición. ¿Vale? Por ejemplo, P3, pues sería la tercera onda positiva en la aparición, ¿vale? Porque las ondas pueden ser positivas, que se les llama P, o pueden ser negativas, que se les llama N, ¿vale? Y al lado de la P o al lado de la N aparece este número, que es el orden en el que aparece, el orden de aparición. De este registro, con todas estas ondas de los potenciales evocados, hay unos potenciales que se han estudiado más que otros. En concreto, el potencial evocado P300 es positivo y aparece en el orden de 300, ¿vale? Es el que más se ha estudiado. Su valor máximo es a los 300 milisegundos, tras la presentación de un estímulo nuevo. Tiene que ser nuevo, infrecuente y sorpresivo, ¿vale? La amplitud se sitúa entre 4 y 6 microvoltios. Si os fijáis en la gráfica, veréis que en el eje vertical están los microvoltios, ¿vale? La amplitud de las ondas. Las variaciones que se ven en este potencial de forma de latencia y su amplitud nos da información. Nos da información sobre alteraciones que se pueden producir, alteraciones de atención, ¿vale? Esto lo veremos más detalladamente cuando entremos ya en los trastornos propiamente dicho. Otro de los instrumentos que se utilizan para medir el sistema nervioso central son las técnicas de neuromagen funcional. En este caso, lo que nos proporcionan son representaciones visuales de la estructura y del funcionamiento del cerebro, a nivel cortical y a nivel subcortical. La persona, cuando se utiliza este tipo de registro, está despierta y realiza una serie de tareas que se le encomiendan. O bien, está en reposo. Y tenemos la TEP, la tomografía por emisión de positrones, que lo que nos permite es medir el nivel de sustancia en el cerebro. Por ejemplo, el consumo de glucosa. Y luego ya tenemos la resonancia magnética. Estos son cortes muy finos del cerebro que nos permiten distinguir la estructura cerebral. Son de alta resolución, ¿vale? Y tenemos la resonancia magnética estructural. Y cuando los datos que nos dan son de la funcionalidad, la actividad funcional del cerebro, en ese caso estamos hablando de resonancia magnética funcional. Que hoy en día es la que más se utiliza la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Dentro del sistema nervioso central, también se incluyen las respuestas del sistema endocrino. Hay autores que las incluyen como respuestas psicofisiológicas, ya que se consideran que es un sistema de comunicación corporal que está interconectado con el sistema nervioso. El sistema endocrino lo que regula que es las funciones de diferentes órganos a través de las hormonas, de estas moléculas que se llaman hormonas y que son secretadas por las glándulas del sistema endocrino. Se han desarrollado medidas psicofisiológicas basadas, por ejemplo, en el análisis químico de la saliva y en la sangre. El análisis de la enzima, la MAO, en la sangre, que por las investigaciones que se han llevado a cabo, parece que desempeña un papel importante en el rasgo de personalidad de búsqueda de sensaciones. Y otro ejemplo de esta medida en la saliva de otra enzima, en este caso la enzima alfamilasa, es una indicadora de la actividad simpática a nivel central o anil o de diferentes hormonas. También tenemos el nivel de testosterona, que está relacionado con la impulsividad y la agresividad, también la secreción de adrenalina. De todas las hormonas, la más estudiada, y os tiene que sonar, es el cortisol. El cortisol se puede detectar también en la saliva. Sabéis que está producida por la actividad del églico talamo, el procesorio suprarrenal, y además sabéis que se le llama la hormona del estrés, ¿no? El cortisol se libera varios minutos después de la aparición de la gente estresante, y de hecho los niveles de cortisol están elevados en personas que tengan estrés crónicos y también en pacientes depresivos. Gracias. Vale, avanzamos. Vamos a ver muy brevemente, ¿vale?, cuáles son las fases para obtener un índice fisiológico, ¿vale? Primero, captamos la señal. Va a depender de las características de origen, pero tenemos que saber que las señales psicofisiológicas que podemos captar son de dos tipos. Las bioeléctricas, ¿vale? ¿Dónde tienen el origen? Pues en los fenómenos eléctricos que se dan en las membranas celulares, ¿y cómo las vamos a captar? Pues mediante los electrodos. Y luego tenemos las no bioeléctricas, que en este caso, pues son señales mecánicas, ópticas o térmicas. Y en este caso, en lugar de electrodos, lo que se utilizan son sensores o transductores, ¿vale? Y para que captamos esa señal, para que se registre en un sistema, ¿vale? El segundo paso, amplificación y filtrado de la señal, que consiste en incrementar la magnitud de la señal eléctrica original, la que se ha captado, hasta alcanzar una amplitud de salida lo suficientemente grande, mínimo un voltio, ¿para qué? Para poder procesarla y poderla estudiar, ¿vale? Por eso se amplifica y se filtra, para poder llegar a esa amplitud y poder luego estudiarla. Al amplificar, también amplificamos ruido en nuestro registro, ¿vale? Entonces, necesitamos utilizar una serie de filtros analógicos para eliminar, pues, esos ruidos que a nosotros no nos interesa. Aparte de amplificar y filtrar la señal, también hay que calibrarla, ¿vale? Si no, luego no se va a poder analizar cuantitativamente. Incluso, a veces, es necesario transformar la señal que se capta en otra más fácil de interpretar. Ahí, en ese caso, se utilizan tacómetros o integradores, ¿vale? Siguiente fase. Registro o adquisición de los datos. Este registro, ¿vale? Imaginaros un electrocardiograma, ¿vale? Que se ponen los electrodos para captar la señal y, si os han hecho algunos, habéis dado cuenta que los datos llegan a una máquina, ¿no? Que sale una hoja con las diferentes ondas, ¿no? Que se están registrando, ¿vale? Pues, en esta fase, en el registro o adquisición de los datos, nos va a permitir visualizar y, además, grabar de una forma continua ese valor eléctrico de la señal, ¿vale? En el eje vertical aparece el voltaje, como habíamos visto, de los potenciales evocados. Y en el eje horizontal aparece el momento temporal en el que se produce, ¿vale? Ese valor eléctrico. Actualmente, los registros se realizan mediante ordenadores que permiten visualizar las señales fisiológicas en un monitor, ¿vale? Entonces, la última fase sería ya la reducción de datos y el análisis, que consiste en extraer los parámetros de interés de la señal a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué frecuencia tiene? ¿Tiempo? ¿Qué frecuencia tiene? O sea, valorar juntamente el tiempo con la frecuencia e interpretar la señal. Va a depender, lógicamente, del contexto psicológico con el que ha sido registrada, ¿vale? Nosotros lo que nos interesaba es, ante una película de miedo, si la frecuencia cardíaca aumentaba, ¿vale? Entonces, esa interpretación de la señal lo vamos a tener que tener en cuenta, pues en la escena 1 aumenta la frecuencia cardíaca teniéndolo presente para poder hacer esa evaluación psicofisiológica. Esto en cuanto a las fases. Secuencia temporal de la evaluación. Bien, la secuencia, antes de hacer un tipo de registro con cualquiera de los dispositivos con los que se puede contar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir unas fases. En la primera fase, que se llama primera fase de adaptación, la persona tiene que estar al menos 5 minutos, ¿vale? Y en verdad no se le va a evaluar ninguna variable, es de adaptación. En la segunda fase, o periodo de línea base, también, o sea, tampoco va a haber estimulación aquí, y se da comenzar el registro, ¿para qué? Pues para obtener el nivel basal de la actividad de la señal. Es decir, nos interesa en esta fase obtener sin ningún tipo de estímulo, sin ninguna película, cuál es su nivel basal de la actividad, ¿vale? En la primera fase, simplemente, que la persona se habitúe, se adapte a la situación, ¿vale? Sin nosotros evaluar nada, luego obtenemos la línea base, y en la tercera fase ya presentamos, pues, o bien la película, la tarea, el estímulo, lo que se quiera presentar, ¿vale? Se sigue tomando el registro, y en la última fase, que no siempre es necesaria, que se le llama de recuperación, en la que se registran las variables, de nuevo, ¿vale? Sería después de haber presentado el estímulo. Esta es la secuencia que se tiene que dar temporal. Bueno, como en todos los ámbitos, sabemos que, gracias a los avances de la tecnología, y todos los instrumentos computarizados, pues, va habiendo una serie de avances, ¿no? En el manual tenéis una serie de ejemplos de instrumentación computarizada, ¿vale? Que se utilizan de uso clínico. Os recomiendo que les echéis un vistazo, aparte de que entran en, si no voy mal, entran en el examen. Pero que sepáis que estos sistemas de registros se pueden utilizar en ambiente natural, ¿vale? Durante la vida cotidiana del individuo. También en investigación, pero que también hay una serie de registros, por ejemplo, las personas diabéticas. Sabéis que hay unos sensores ahora que pueden llevar de forma continua, incluso con aplicaciones en el móvil, que permite tener control continuo de los niveles de azúcar, ¿vale? Tenéis diferentes ejemplos en el manual. Les echáis un vistazo y continuamos. Con otros conceptos, ya acabamos con los conceptos, ¿vale? Que necesitáis conocer y luego ya pasamos a la aplicación de la evaluación psicofisiológica. Algunos conceptos que sé que os suenan todos y los habéis estudiado. La activación. Sabemos que es un constructo hipotético que refleja el aumento o la disminución de la actividad o de la excitabilidad o de la reactividad del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Recordamos que el periférico se ha formado por el sistema vegetativo y somático. Medición. Niveles de actividad electrodérmica o la frecuencia de respuestas electrodérmicas inespecíficas. ¿Os acordáis, no? Cuando hemos hablado de la actividad electrodérmica, hemos dicho que era una medida general de activación, ¿vale? Y también podemos utilizar esas respuestas electrodérmicas inespecíficas que hemos visto al principio, ¿os acordáis? También puede ser una medida de activación. ¿La reactividad qué es, primero, la reactividad? La reactividad es la intensidad y las respuestas fisiológicas de las personas a los cambios, a un cambio que se produzca en su medio, ¿vale? Hay diferentes tipos de reactividad dependiendo también de ese cambio que se produce en el medio. Un tipo de reactividad, la llamada respuesta o reflejo de orientación, que seguro que la conocéis, es la reacción del organismo ante un estímulo nuevo o significativo. ¿Cómo podemos medir o cuál es el mejor indicador de esta respuesta de orientación? Pues uno de ellos es, la que hemos visto al principio, la respuesta de conductancia de la piel, ¿vale? También se puede utilizar como índice de esta respuesta de orientación los ritmos del entrocefalograma y también la actividad respiratoria. El reflejo de defensa es otro tipo de reactividad. En este caso es la reacción del organismo. En este caso no es un estímulo nuevo o significativo. Estamos hablando ya de un estímulo de alta intensidad o incluso amenazante. ¿Cómo medimos o cómo se suele estudiar el reflejo de defensa? A través de la respuesta cardiovascular. Bueno, se va a ir un poco la voz. Bueno, lo que os decía, reflejo de defensa lo podemos medir a través de la respuesta cardiovascular. Cambios que se dan en la frecuencia cardíaca, elevaciones en la presión arterial o cambios que afectan al volumen del curso sanguíneo periférico. Este reflejo de defensa forma parte de respuestas emocionales negativas y de la respuesta que conocemos todos de respuesta de huida o ataque. Los estímulos, cualquier estímulo amenazante puede provocar esta respuesta, ¿vale? Y normalmente esta respuesta lo vamos a poder evaluar a través de esos aumentos de la frecuencia cardíaca. Otro tipo de reactividad es la respuesta de sobresalto o reflejo de sobresalto. En este caso también aparecen estos estímulos de mayor intensidad que los que podrían provocar las respuestas de reflejo, pero no son tan intensos para provocar un reflejo de defensa, ¿vale? Por eso se le llama de sobresalto. ¿Cómo estudiamos este o cómo se ha estudiado este reflejo de sobresalto? A través del parpadeo. Ante un estímulo auditivo intenso, esta respuesta de sobresalto se puede medir a través del parpadeo. Es uno de los indicadores que más se ha utilizado. Otro concepto que todos conocemos también, la plasticidad. Sabemos que la plasticidad es el grado en el que se modifican las respuestas fisiológicas. Por eso se llama plasticidad, ¿no? Porque queda modificada la respuesta fisiológica. Y hay diferentes tipos de plasticidad. Tenemos la habituación. La habituación es propia de la respuesta de orientación. Y consiste en que hay una disminución de esta respuesta de orientación que se presenta ante un estímulo, pues se produce una disminución de la respuesta ante la simulación repetida, ¿vale? También podría llamarse que hay una tendencia de la activación a volver a su nivel preestimular, a su nivel basal. Por eso se le llama habituación. Hay una respuesta fisiológica que era la respuesta de orientación, pero ante varias presentaciones del estímulo se produce esa habituación. Se vuelve al nivel basal de respuesta. Otro tipo de plasticidad sería la sensibilización. En este caso es, se aumenta la intensidad de respuesta. Ante la simulación repetida, en este caso ante estímulos adversos, lo que se produce no es una habituación, sino una sensibilización. Es decir, que la primera vez provocó una respuesta, el estímulo adverso, pero en las siguientes presentaciones del estímulo, lo que hace es presentar la respuesta, pero con una intensidad mayor. También es una modificación de la respuesta fisiológica. Y otro tipo de plasticidad es el biofeedback. Hay un conjunto de procedimientos que se utilizan para proporcionar a la persona información de manera inmediata y de manera precisa de su actividad biológica. ¿Para qué? Para poder producir, la misma persona pueda producir esa modificación de la que estamos hablando. Es decir, que de forma voluntaria, esa persona, con la información que recibe de su actividad biológica, pueda controlar voluntariamente esa actividad. La aprenda a regularla. Para que se pueda utilizar el biofeedback y pueda producirse esa modificación de la respuesta fisiológica, existen estos dispositivos en los que tiene que haber una fase de conversión de la señal en forma de estimulación visual o auditiva. Es decir, que la persona lo pueda ver visualmente en una gráfica, está subiendo las pulsaciones en nuestros relojes inteligentes o a través de la audición. Y al recibir ese biofeedback, la persona aprieta a regular esa actividad. La ha subido las pulsaciones, sabe que se está poniendo nerviosa, utiliza una técnica de relajación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que todos los parámetros de las respuestas psicofisiológicas podemos hacer que varíen. ¿A través de cómo? Pues a través de presentación de estímulos externos. También puede variar por procesos psicológicos internos de la persona, por la atención que tenga en ese momento, por la emoción, por el esfuerzo emocional que se esté llevando a cabo. Este fenómeno es lo que se conoce de modulación o modificación de referencia. Por ejemplo, la respuesta de orientación ante un estímulo nuevo se puede ver debilitada por la presentación en instantes anteriores de un estímulo más débil que el estímulo que se va a presentar. Aquí estamos hablando de una modulación, una modificación, porque lo que hacemos es que esa respuesta, esa respuesta fisiológica de orientación ante ese estímulo, la vamos a debilitar, pero ¿por qué? Porque vamos a presentar antes otro estímulo más débil y con esa modulación, esa modificación que se hace, se consigue cambiar el parámetro de respuesta fisiológica. Fisiológica, el parámetro de intensidad varía en este caso. ¿Vale, hasta aquí todo claro? Sí, todo claro. Vamos a continuar con un par de conceptos más y lo dejaremos lo que nos quede del tema para la semana que viene. Los sistemas psicofisiológicos tienen dos propiedades que conocemos, por un lado la homeostasis, sabemos que es la tendencia del organismo a mantener las condiciones constantes, que haya un estado de equilibrio. Y otra de las propiedades del sistema psicofisiológico es la ley de los valores iniciales. ¿Qué dice esta ley? Dice que la magnitud de una respuesta psicofisiológica ante un estímulo depende del nivel previo del sistema que la regula. Existe una relación negativa entre la línea base y la amplitud de respuesta. Se ha observado en la mayor parte de las respuestas cardiovasculares, sin embargo, esta ley no se ha podido ver en la actividad de heterodémica. Vamos a cambiar y vamos a ver unas pinceladas sobre el paradigma de la modulación emocional del reflejo de sobresalto. En este paradigma lo que se hace es presentar el estímulo que provoca ese sobresalto, mientras se ve imágenes de diferente carga afectiva. Pueden ser imágenes agradables, desagradables o neutras. Y se presenta, se van presentando las imágenes y se presenta un ruido blanco que es el que provoca el reflejo, ¿vale? Este reflejo de sobresalto. La modulación de la amplitud del reflejo de sobresalto, ¿cómo lo medimos? A través del músculo orbicular izquierdo y la respuesta de parpadeo se ve potenciada, se ha podido ver, ¿eh? Al medirlo, ¿vale? Esta amplitud del reflejo de sobresalto, se ha podido ver que queda potenciada por estímulos de afecto negativo y atenuada por positivos. Esto es lo que hemos comentado antes en la diapositiva anterior. Se habla más de modulación. Hay un ruido blanco, que este ruido es el que provoca el reflejo, ¿vale? Y hacemos una modulación de esa respuesta. ¿Cómo? A través de imágenes. Utilizamos estas imágenes de carga afectiva positiva o negativa o sin ninguna carga. Y medimos la amplitud del reflejo. Utilizamos el sistema de registro y vemos si queda modulada. Y lo que sí se ha podido ver es que efectivamente los estímulos de afecto negativo, si se presentan, provocan que ese sobresalto sea mayor. Entonces, el ruido, el sobresalto sea mayor. En cambio, si se presentan imágenes positivas, lo que hace es que el reflejo sea menor. Esto es lo que estábamos hablando de la modulación. Modulamos las respuestas fisiológicas. Lo dejamos aquí. La semana que viene lo terminamos. Yo creo que vamos bien y podremos empezar el tema 9, psicológica. Lo dejamos el otro día en el tema de técnicas objetivas, el tema 8. Y estuvimos viendo la primera parte del tema, pues conceptos que habíamos estudiado en otras asignaturas, conceptos psicofisiológicos. Para poder ver luego en esta parte que vamos a ver hoy, la aplicación de la evaluación psicofisiológica. Vamos a empezar hablando de los marcadores biológicos y de indicadores psicofisiológicos. Cuando se realiza una evaluación psicofisiológica a un paciente, lo que se pretende es buscar indicadores, pero son indicadores objetivos del trastorno. O de la psicopatología teniendo en cuenta los datos que conseguimos de ese mismo paciente a través de otros cuestionarios y de otras entrevistas. Es decir, si nosotros a través de cuestionarios y entrevistas podemos determinar que ese paciente en la evaluación nos han dado unas puntuaciones en diferentes test que nos indiquen que pudiera ser que tuviera un trastorno depresivo mayor, con la evaluación psicofisiológica también estamos buscando indicadores que en este caso sean objetivos que determinen que también tiene ese indicador de ese trastorno. Un tipo de indicador psicofisiológico especial utilizado son los que se utilizan, que se llaman marcadores biológicos. ¿Qué es un marcador biológico? Un marcador biológico es cualquier variación que puede ser estructural o funcional que se asocia a un trastorno. Buenas tardes, Christopher. ¿Qué tal? Existen tres tipos de marcadores biológicos. Están los que se llaman marcadores episodicos. En este caso, estos marcadores solo aparecen durante la crisis en la que se manifiesta el trastorno. Por eso se le llaman episodicos. Después tenemos los marcadores de vulnerabilidad, que seguramente los habéis escuchado. En este caso, estos marcadores lo que nos indican es que esa persona que tiene ese marcador de vulnerabilidad es más probable que se desarrolle el trastorno. Estos marcadores de vulnerabilidad pueden ser genéticos o no. No es obligado que sean genéticos. El tercer tipo de marcador, los marcadores genéticos, en este caso son heredables. Es un marcador genético, normalmente es un conjunto patogénico de genes, de los cuales depende la expresión del trastorno. Es decir, para que el trastorno se exprese, tienen que aparecer este conjunto de genes. En este caso, entonces, son marcadores de vulnerabilidad, como en el caso B, pero aunque son marcadores de vulnerabilidad, tenemos que recordar que no todos estos marcadores son genéticos. En este caso sí, son genéticos, pero no todos los marcadores de vulnerabilidad tienen que ser genéticos. En este tipo de marcadores, lo que nos indican es que hay un genotipo en el individuo que se puede bien expresar totalmente, que sería la expresión del trastorno, se puede expresar parcialmente o no expresarse de ninguna manera, aunque tenga ese genotipo. Por eso hablamos que es un marcador. Luego están los endofenotipos. En este caso, seguimos dentro de los marcadores genéticos y nos indican una predisposición a padecer un trastorno, pero en este caso, cuando son endofenotipos, no son directamente observables. Se pueden detectar, pero a través de técnicas psicofisiológicas. Si queréis consultarme en diferentes marcadores biológicos de los trastornos psicológicos, en el manual tenéis la referencia de Fuentes y Martínez Selva del 2005. Bueno, la evaluación psicofisiológica se utiliza más en determinadas áreas. Tenéis ejemplos, por ejemplo, cuando se utiliza ese tipo de evaluación, pues cuando evaluamos síntomas específicos de trastornos, en los que ese trastorno en concreto, esa manifestación de síntomas fisiológicos, son una parte definitoria del trastorno, como puede ser el trastorno de pánico, o el trastorno de ansiedad, o también el TEPO. ¿En qué otra área se suele utilizar este tipo de evaluación? Pues cuando nos interesa investigar e identificar las personas que tienen riesgo a padecer los trastornos psicológicos. Otro tipo de área sería la evaluación de la eficacia del tratamiento, pronóstico de enfermedad, probabilidades de recaída. En la detección del engaño también es importante esa evaluación psicofisiológica. También lo podemos utilizar para mejorar nuestros conocimientos de los trastornos psicopatológicos, cuáles son las causas de los trastornos. Se tiene, además, al utilizar esa evaluación psicofisiológica conjuntamente con el resto de técnicas que estamos viendo en esta asignatura y junto con la entrevista, nos va a dar una mayor precisión a la hora de realizar un diagnóstico. Vamos a poder mejorar el diagnóstico diferencial al poder realizar esta evaluación psicofisiológica. También se utiliza para identificar subgrupos dentro de un mismo trastorno. Y también una de las áreas que se utiliza esta evaluación es en el control voluntario, lo de haber escuchado, de respuestas psicofisiológicas a través de técnicas de biofeedback. Es una de las áreas que más se está utilizando. Se utiliza desde hace años. ¿Para qué? Pues para modificar la actividad eléctrica cerebral con distintas finalidades. Puede ser para mejorar la relajación, para mejorar la atención, para el dolor de cabeza, para disminuir crisis eclépticas. Son diferentes áreas, ejemplos, en los que la evaluación psicofisiológica se está utilizando. Vamos a entrar ya de lleno en diferentes trastornos y vamos a ver avances que ha habido en la investigación de esos trastornos en relación a la evaluación psicofisiológica. Desde el punto de vista psicofisiológico, la ansiedad y la relajación serían un continuo de activación. En un polo tendríamos la ansiedad y en el otro polo tendríamos la relajación. Los cambios psicofisiológicos en estados de ansiedad en la población no clínica son cambios que se producen en la actividad del sistema nervioso simpático. El índice que más se utiliza o más característico en el trastorno de ansiedad es la frecuencia. Recordad lo que vimos la semana pasada. La frecuencia de respuestas electrodérmicas, las inespecíficas y también que la habituación en las personas que tienen ansiedad o trastornos de ansiedad es más lenta en la respuesta de conductancia. ¿Os acordáis que estuvimos viendo diferentes fenómenos y uno de ellos era la habituación? La habituación cuando se presentaba un estímulo, cuando se presentaba muchas veces la respuesta, se daba una respuesta de adaptación del organismo. Pues en el caso de las personas con ansiedad y con trastornos de ansiedad lo que se ha visto es que esa habituación es más lenta en la respuesta de conductancia. Otro tipo de respuestas que se dan en las personas con ansiedad o con trastorno de ansiedad. Aceleración del ritmo cardíaco, sube la presión arterial, sobre todo la sistólica, sube la frecuencia respiratoria, aumenta y también el tono muscular, ¿vale? Sobre todo ante brazo y trapecio y bien en la frente. Otra de las respuestas cardiovasculares típicas de trastornos de ansiedad son una disminución del pulso periférico. Esta disminución del pulso periférico lo que hace es esta palidez facial que puede pasar a una persona cuando tiene una crisis de ansiedad, ¿vale? Y una disminución de la temperatura de la piel. Y también se produce una disminución en la profundidad de la respiración. Pasa a ser una respiración más superficial. Cuando respiran más rápido la frecuencia sube y la profundidad es mucho más, es menos, ¿vale? Es mucho más superficial. Otros cambios que se producen en un momento de crisis de ansiedad o en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de paz químico, temblores, aumento de la frecuencia del parpadeo es mayor y también aumenta el reflejo de sobresalto, ¿vale? Esto lo vimos también la semana pasada. En general, cuando se realiza una evaluación psicofisiológica en trastornos de ansiedad, las personas, lo que decíamos, por un lado muestran una habituación más lenta en las respuestas electrodérmicas y una mayor frecuencia de respuestas inespecíficas, ¿vale? Pero lo curioso, cuando se hace esta evaluación psicofisiológica, lo que se ha visto es que estas respuestas electrodérmicas no son siempre mayores a las personas de población general, ¿vale? Las personas no ansiosan, sino lo que cambia es esta frecuencia, esta mayor frecuencia de respuestas inespecíficas, acordaste que era uno de los parámetros que se medían, ¿vale? Y una habitación más lenta de la respuesta de conductancia. Por lo tanto, pareciera que esta actividad electrodérmica que se produce en las personas con trastorno de ansiedad parece que refleja más un nivel de activación general más que miedo, ¿vale? Porque no es que sus respuestas sean mayores que las personas ansiosas. Existen, por ejemplo, en los estudios que ha habido, las personas que tienen una fobia, una fobia específica, un estímulo, se ha podido ver que si se le presenta una imagen de este estímulo, ¿vale? Se produce una desaceleración de la frecuencia cardíaca de una latencia muy breve, o sea, en breve tiempo se produce, luego hay un aumento y después de ese aumento de la frecuencia cardíaca se produce una segunda desaceleración más marcada. Esto que nos indica, nos indica una respuesta más propia de un reflejo de orientación que de un reflejo de defensa. ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Estaba el reflejo de orientación y luego el reflejo de defensa. Esto en el caso de las personas con fobia. La respuesta de aceleración cardíaca más intensa, ¿cuándo aparece? Pues aparece más tarde. ¿Cuándo? Cuando la persona, al ver el estímulo, es consciente del peligro o del supuesto peligro, ¿vale? Es decir, pareciera que es la imaginación de la persona la que produce esa mayor aceleración de la frecuencia cardíaca más que la aparición del estímulo, ¿vale? ¿Qué más se ha podido ver en las evaluaciones psicofisiológicas? Que la modulación del reflejo del parpadeo muestra una potenciación al presentar el estímulo fóbico. Esto ocurre en los diferentes estímulos fóbicos exceptuando la fobia a la sangre, ¿vale? Y que al mismo tiempo se activa el músculo facial corrugador. Es decir, que se arruga la frente y se acercan las cejas, ¿vale? ¿Qué más se ha podido ver en la evaluación psicofisiológica en los trastornos de ansiedad? Bueno, con la técnica del electroencefalograma lo que se ha podido ver es que se muestra un ritmo alfa más rápido y además hay un predominio del ritmo beta. Por otra parte, los potenciales evocados, ¿os acordáis? ¿No? Que lo estuvimos viendo también. En personas con fobia a las arañas y a las serpientes se ha podido ver que se presenta un aumento en los potenciales de latencia corta y los potenciales de latencia larga siempre que se presenten imágenes relacionadas con sus miedos, ¿vale? O bien con las arañas o bien con las serpientes. Recordad que los potenciales de latencia corta, por ejemplo, en P200, que es que aparecen estos potenciales acordados de la gráfica a los 200 milisegundos, también aparecen ante estímulos con carga afectiva, pero que no tienen ningún tipo de relación con el estímulo fóbico. En general, los estímulos con alta carga afectiva parece que poseen la capacidad de desviar, estamos hablando siempre de las personas, en este caso, con fobia, ¿vale? Parece que esos estímulos con alta carga afectiva tienen la capacidad de desviar la atención hacia ellos, ¿vale? Aunque no sean de su estímulo fóbico. Mientras se está realizando una tarea. Lo que lleva a que la ejecución y el rendimiento de esa tarea en teore, ¿vale? Este poder distractor es lo que se llama captura atencional. Y se utiliza tanto para medir la intensidad del trastorno de la densidad como el efecto que está produciendo el tratamiento en la persona, ¿vale? Si se produce esa captura atencional, por un lado, en la evaluación psicofisiológica inicial sería un dato más, ¿vale? Para medir qué intensidad esa persona tiene en ese trastorno fóbico, pero una vez que se interviene y empieza una terapia, se puede ir midiendo si se produce esa captura atencional, es decir, en el momento que está realizando una tarea, si la ejecución empeora porque los estímulos con alta carga afectiva le desvían la atención, que es lo que llamamos captura atencional, ¿vale? Si el tratamiento empieza a funcionar, esa captura atencional debería disminuir. Por otra parte, también, volviendo a los potenciales evocados, tenemos los potenciales de latencia larga, en este caso son los P300, es decir, esas gráficas que aparecen a los 300 milisegundos. En las personas con fobia también se ha podido ver que aumentan en amplitud estos potenciales, ¿vale? ¿Y qué nos indica cuando aumentan en amplitud estos potenciales de latencia larga? ¿Qué nos está diciendo? Pues que hay un mayor procesamiento de los estímulos presentados. Es decir, aquí ya no hablamos de una captura atencional, sino que hablamos de un sesgo atencional. ¿Qué diferencias? Bueno, no es que qué diferencias, sino que lo que se ha podido ver en la evaluación psicofisiológica es que en los diferentes trastornos de ansiedad, fobia, fobia social, agrofobia, ansiedad generalizada, hay una actividad psicofisiológica diferente, dependiendo de la categoría diagnóstica. Es decir, no se produce siempre la misma actividad psicofisiológica, sino que varía dependiendo del diagnóstico. Varía la frecuencia cardíaca, varía la actividad electrodérmica, la actividad también del electroencefalograma. Existen diferentes niveles basales de respuesta y también diferentes procesos de aprendizaje. En la actuación se es diferente este proceso de aprendizaje, dependiendo si la persona, el trastorno que tiene, es de agrofobia o es de ansiedad generalizada. Un caso que se diferencia especialmente es la fobia a la sangre. En la fobia a la sangre aparecen unas respuestas diferentes al resto de trastornos de ansiedad. ¿Qué ocurre? En la fobia a la sangre lo que aparece es la frecuencia cardíaca, lo que aparece es que es difásica, es decir, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial y luego aparece un descenso rápido de ambos índices, que esto es lo que suele provocar cuando la persona que tiene fobia a la sangre ve la sangre, es lo que suele provocar ese desmayo, ese aumento y luego ese descenso de ambos índices. En este caso aparece un aumento de los potenciales evocados de latencia corta, como hablábamos en el caso de fobias, arañas y serpientes, que lo que nos está diciendo es que ¿qué nos dicen? Si en los potenciales evocados de latencia corta hay un aumento, ¿qué nos dicen? Pues que hay una captura tensional, que hay una atención automática que se desvía hacia el estímulo fóbico, ¿vale? En cambio, no aumenta hacia los potenciales de potencia larga, es decir, los que aparecen más tarde, ¿no? En el tiempo, los 300 milisegundos. ¿Qué nos indica en este caso? Pues que no hay un sesgo atencional, ¿vale? No es como en las fobias a la que habíamos hablado antes, de arañas y serpientes, es que sí que se produce ese sesgo atencional, ¿vale? Sí que hay un mayor procesamiento de los estímulos. En cambio, en la sangre no se da ese sesgo atencional, en la fobia a la sangre. Bueno, aquí os he puesto un recuadro para que veáis la diferencia que se da en los diferentes trastornos, tanto de reactividad psicofisiológica como del aprendizaje de habituación, ¿vale? Para que veáis qué diferencia hay. Ordinados de mayor o menor, os lo he puesto. Por ejemplo, reactividad psicofisiológica. El trastorno que tiene más reactividad es el TAC, el trastorno de ansiedad generalizada. Después le sigue la agorafobia y la fobia social, las fobias específicas y en el último serían las personas sanas. Y en el aprendizaje de habituación hay un mayor aprendizaje en las personas sanas, ¿vale? Cuando ante la presencia de diferentes, del mismo estímulo, repetidas veces se produce ese aprendizaje de habituación. Ese aprendizaje es un poco menor en las personas que tienen fobia específica, a un menor en las personas con agorafobia o fobia social y en las personas con trastorno de TAC, con trastorno de ansiedad generalizada, son los que presentan ese menor aprendizaje de habituación, ¿vale? Dentro de los trastornos de ansiedad destaca la respuesta de relajación, ¿vale? La relajación la conocéis, sabéis que el efecto de esta práctica, de esta técnica de relajación, es una disminución del nivel general de activación, ¿vale? Y con un descenso del tono muscular general. La práctica de la relajación, también lo que va a ir provocando, son descensos en la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, un aumento de la vasodilatación periférica, de la temperatura cutánea también, y una disminución de la hiperventilación y frecuencia respiratoria. Por eso es una de las técnicas que se utilizan para tratar los trastornos de ansiedad. Produce una dominancia de la respiración abdominal y un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Os debe sonar, porque es un nuevo campo de estudio, se están haciendo bastantes estudios y la verdad es que se está promoviendo mucho el MIMFULNES o la atención. ¿Vale? Hay una revisión, os lo comentan en el manual, que concluye que la meditación que se utiliza a través del MIMFULNES afecta a la función del sistema nervioso central. Se utilizan medidas electroencefalográficas que indican que gracias a esta medicación, a esa atención plena, se produce una disminución del nivel de activación y un incremento de las ondas alfa y zeta. Hay también cambios en la latencia y en la amplitud de los potenciales evocados y además, gracias a estudios de neuroimagen funcional, se ha podido ver que el MIMFULNES también puede producir un incremento del flujo sanguíneo en algunas de las regiones cerebrales. ¿Vale? Gracias a las neuroimagen funcionales se ha podido ver. ¿Cómo funciona el MIMFULNES, no? Por ejemplo, os ponen que al aplicarlo tiene sentido que si una persona padece de preocupación crónica, ¿qué es una preocupación crónica? Una preocupación crónica es aquella persona que tiene un estado de ansiedad anticipatorio, ¿vale? porque se preocupa antes de que ocurra, ¿vale? el miedo que tiene, más una pobre regulación autonómica psicofisiológica, ¿vale? Y esto es lo que le da esa preocupación crónica. ¿Qué ocurre? Que si la persona ejercita la atención plena, la atención plena que es focalizarse en el presente y además, aceptar, aceptar la experiencia que en este momento presente estamos viviendo, ¿vale? Es lógico que al aplicar el MIMFULNES, al aplicar esta atención plena, es lógico que esa preocupación crónica disminuya, ¿por qué? Porque estamos en el momento presente, lo focalizamos nuestra atención en ese momento, por lo tanto, se contrarresta ese estado de ansiedad anticipatoria antes de que ocurra el evento, ¿vale? y además, el aceptar la experiencia, sea positiva o sea negativa, aceptarla también ayuda a hacer esa regulación, ¿vale? autonómica. Os ponen el estudio, el ejemplo de estudio, pues lo queréis leer, ¿vale? Es interesante y hay bastantes estudios que demuestran que hay resultados positivos con la preocupación crónica una disminución de la actividad electrodémica, es decir, aquí sí que hay una menor reactividad y unos menores niveles basales de conductancia y además también en ese tipo de trastornos depresivos también aparece una disminución de la sección salivar, ¿vale? Se ha podido ver también que en la conducta suicida, suicida, perdón, en personas con trastorno depresivo se ha podido relacionar con la presencia de un número reducido de respuestas electrodémicas, ¿vale? ¿Qué más? En las personas con trastorno depresivo en la actividad somática también los datos reflejan que hay unos patrones de actividad de los músculos faciales, ¿vale? Que es característica de estos trastornos y este patrón, ¿vale? de actividad de estos músculos faciales ha permitido incluso distinguir al sujeto depresivo del que no es depresivo, ¿vale? También se ha podido ver que en las personas con trastorno depresivo la amplitud del ritmo alfa es todo gracias a la técnica del electrocefanograma, pues esta amplitud del ritmo alfa en reposo es también mayor en sujetos con depresión. Potenciales evocados, ¿qué es lo que se ha podido ver en ellos? Pues que las personas con depresión cuando se le presenta estímulos afectivos negativos hay una amplitud mayor del potencial de 300, ¿vale? en el que aparece a los 360 milisegundos y hay una menor amplitud a los 460. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que hay una discriminación temprana del estímulo desagradable, pero hay una menor activación tardía de estos mismos estímulos, ¿vale? Otra de los indicadores que se han visto en las personas con depresión es que presentan una menor latencia del sueño REM, ¿vale? Es más, se considera esta menor latencia del sueño, es decir, que tarda menos tiempo en entrar en la fase REM, ¿vale? Se considera que es un marcador episodico, ¿recuerda los diferentes marcadores episodicos que hablábamos? Perdón, de los marcadores biológicos que hablábamos, pues en este caso es un marcador episodico y es más, se ha podido ver que si mediante diferentes fármacos se priva, ¿vale? De esta fase D, se mejora en el trastorno depresivo, pero cuando son trastornos depresivos endógenos, ¿vale? Se ha propuesto también como marcador biológico porque ocurre en el 50% de los casos de trastorno depresivo ocurre este marcador, es una pérdida del feedback negativo de los niveles de cortisol. ¿Qué produce esta pérdida del feedback negativo? Que hay una secreción elevada de cortisol de manera crónica, ¿vale? Y también se ha propuesto como marcador biológico. Bueno, cambiamos de trastorno, también hay bastante evidencia, bastantes estudios sobre la esquizofrenia, sobre los marcadores psicofisiológicos, se han visto como marcadores los movimientos oculares, los potenciales evocados y también la actividad eletrodérmica, ¿vale? Lo que se ha podido ver es que las personas con este tipo de trastorno presentan irregularidades en los movimientos lentos de seguimiento del ojo, ¿vale? Tienen una frecuencia que es anómala alta de los movimientos rápidos que en este caso es lo que nos está diciendo cuando hay esta frecuencia tan alta de movimientos rápidos de los ojos, lo que nos dice es que esta persona tiene problemas de control inhibitorio, ¿vale? Se puede considerar como un marcador genético en este caso de esquizofrenia pero asociado a los síntomas negativos. Otro de los marcadores psicofisiológicos que se han estudiado dentro de este trastorno es el potencial evocado entre 300 y en este caso no es que esté ampliado sino que al contrario se encuentra reducido, ¿vale? Sí que es verdad que si al paciente se le motiva para que realice bien la tarea puede aumentar este P300 pero no llega a aumentar a nivel de los controles sanos. Se ha observado que cuanto más sintomatología presenta la persona con ese trastorno menor es la amplitud del P300 y si mejoran los síntomas aumenta esta amplitud, ¿vale? Se relaciona con síntomas negativos en especial sobre todo la pérdida de atención es un marcador o se considera un marcador biológico tanto de vulnerabilidad como episodico ¿vale? Porque evoluciona con los síntomas si decimos que si mejoran los síntomas esta amplitud mejora porque también va a mejorar la atención ¿vale? Pero si empeora la persona y tiene más síntomas se reduce otra vez esta amplitud del potencial evocado P300 porque hay una pérdida de atención ¿vale? Por tanto también es episodico aparte de ser ese marcador biológico de vulnerabilidad Otro de los marcadores psicofisiológicos de este trastorno es la actividad electrodérmica El 40% que es un porcentaje alto no muestra respuestas de conductancia ante estímulos auditivos inocuos ¿vale? en este caso a estos pacientes cuando no muestran esta respuesta de conductancia se les llaman no respondientes y tienen un nivel de conductancia y una frecuencia de respuestas inespecíficas menor Luego hay otro tipo de pacientes que se les llaman respondientes que en este caso tienen una mayor amplitud de conductancia en la primera respuesta y también una mayor amplitud de respuesta de defensa que los controles La responsividad electrodérmica esto que estamos viendo ahora ¿vale? si son respondientes o no son respondientes está relacionada con el cuadro clínico que presente la persona con esquizofrenia es decir la persona si tiene síntomas positivos ¿vale? va a tener una mayor responsividad y si presenta síntomas negativos se relaciona especialmente con la no responsividad entonces se considera que son marcadores de vulnerabilidad tanto el paciente que presenta no responsividad y además tiene unos niveles tónicos de conductancia bajo y aquellos pacientes que sí que presentan responsividad pero que tienen altos niveles tónicos también se considera como como marcador ¿vale? lo que se ha podido ver también es que los pacientes no responsivos ¿vale? que son además los que se relacionan con síntomas negativos tienen una escasa respuesta con los antipsicóticos ¿vale? bueno cambiamos de trastorno pasamos a la psicopatía recordar que es un trastorno que presentan aquellas personas que parecen no tener emociones no tienes miedo que tienen baja tolerancia a la frustración un alto nivel de impulsividad y de conductas violentas hay una hipótesis la hipótesis que se llama del déficit emocional ¿vale? que están en la mayoría de los estudios psicofisiológicos de este trastorno la hipótesis ¿cuál es? pues que tendrán menos reactividad psicofisiológica ante una simulación adversiva o ante una simulación anticipatoria ¿vale? en el caso de que las personas tengan psicopatía ¿vale? en este caso estas personas tendrán una reactividad psicofisiológica que será menor ante una simulación adversiva los diferentes estudios que se han llevado a cabo con personas que presentan psicopatía es que confirman en parte solo en parte la hipótesis porque en cuanto a la actividad electrodérmica sí que se podría confirmar pero no en la actividad cardíaca es decir las personas psicópatas muestran mayores aumentos de la frecuencia cardíaca al anticipar la simulación adversiva la hipótesis ¿cuál es? que sería menor su reactividad psicofisiológica ¿no? se ha podido ver que en la actividad electrodérmica sí que ante una simulación adversiva tienen una menor reacción psicofisiológica de lo esperado ¿vale? pero en cambio en la actividad cardíaca no se produce esa menor reactividad sí que hay un aumento de la frecuencia cardíaca Fowles entiende la psicopatía y aquí está la explicación ¿vale? como un déficit del sistema inhibitorio conductual ¿vale? es decir este déficit de este sistema inhibitorio conductual ¿qué produce? pues produce alteración en las conductas de evitación pasiva alteración en la frustración y ante el castigo en este caso se explica que la disminución que se produce de la actividad electrodérmica en situaciones amenazantes ¿vale? porque tienen este sistema inhibitorio alterado hay un déficit por lo tanto se produce esa disminución ¿vale? de esta reactividad en la actividad electrodérmica pero el sistema de activación conductual hay dos sistemas esto lo habéis estudiado en la asignatura creo que de primero o de segundo ¿no? está el sistema inhibitorio conductual y el sistema de activación conductual ¿vale? en el sistema de inhibitorio conductual sería el que presenta un déficit pero en cambio en el sistema de activación conductual este sistema será el que va a controlar las conductas de evitación pero activa y de aproximación en este caso no está alterado en las personas con psicopatía por lo tanto su patrón de frecuencia no está alterado y ante una simulación agresiva sí que se produce ese aumento de frecuencia cardíaca ¿vale? vamos terminando este tema con las adicciones en el tema de adicciones hay tres indicadores psicofisiológicos que todos estos indicadores lo que nos revelan es que esa persona tiene problemas de control inhibitorio y que sabéis que este control o este déficit de control inhibitorio está relacionado con las adicciones ¿vale? estos tres indicadores son una amplitud reducida de la onda P300 de los potenciales evocados se interpreta como un indicador de desinhibición del sistema nervioso central también otro de los indicadores psicofisiológicos que se da es una disminución del control inhibitorio de la respuesta electrodérmica ante estímulos adversivos que han sido precedidos por una señal ¿vale? ¿qué ocurre? la señal en personas sanas lo vimos la semana pasada esta señal ante un estímulo adversivo si se da antes provoca que la respuesta electrodérmica sea menor esto es en personas sanas pero parece ser que en personas que tienen una tendencia alcohólica a una adicción no aparece esta disminución de la respuesta electrodérmica aunque el estímulo adversivo vaya precedido de una señal ¿vale? por eso es un indicador psicofisiológico y otro de los indicadores en las adicciones sería el control disminuido de los movimientos antisádicos se ha podido ver que los adolescentes que puntúan muy bajo en control inhibitorio ¿vale? tienen mayor probabilidad de sufrir dependencia tanto alcohólica como de otro tipo de sustancias bueno por último vamos a ver una de las áreas que os he dicho que se utiliza mucho en la evaluación psicofisiológica que es la detención del engaño ¿vale? es un área de la psicología aplicada y que se utiliza en una serie de procedimientos ¿vale? se agrupan en tres grandes conjuntos por un lado sería la evaluación forense que la evaluación forense para detectar ese engaño se va a hacer un análisis del contenido verbal y también un análisis de el control de realidad de los recuerdos ¿vale? a través de esta evaluación se va a evaluar qué recuerdos tiene la persona para poder detectar el engaño ¿vale? luego otro de los conjuntos que se otro de los procedimientos que se utiliza es el conjunto psicosocial que aquí lo que se evalúa es la conducta del emisor y también se utiliza la técnica psicofisiológica que en este caso para detectar el engaño aquí lo que se utiliza es medir registrar y analizar la activación del sujeto que es lo que venimos viendo ahora este tema la técnica se agrupa en dos categorías por un lado tenemos el paradigma de la persona culpable en este caso ¿qué dice este paradigma? que si la persona es culpable o inocente preguntándole o sea en este paradigma lo que se hace es preguntar a la persona directamente sobre su culpabilidad ¿vale? si es culpable o es inocente y en mi paradigma lo que se hace es registrar al mismo tiempo que se le está haciendo esa pregunta diferentes variables si sube la presión arterial si sube la respiración ¿vale? es tener la persona en el paradigma que se le va a ir haciéndole preguntas para determinar si es culpable o es inocente y se va a ir registrando esos cambios psicofisiológicos que son esperados si la persona está mintiendo el otro paradigma el paradigma del conocimiento culpable en este caso es diferente porque no se pregunta directamente si eres culpable o si eres inocente si atropellaste o no atropellaste a la persona no aquí lo que se trata es de averiguar si la persona tiene información información relevante de lo que ocurrió y que solo podría conocer si él fuera culpable ¿vale? entonces también se le va a hacer preguntas pero no se le va a hacer preguntas directas sobre si ha cometido el crimen por ejemplo o no lo ha cometido no se le va a hacer preguntas sobre esa información para saber si la conoce o no y que se va a registrar la actividad electrodérmica y también el potencial evocado P300 ¿vale? en el 90 se ha podido determinar que en el 90% de los casos en los que el sujeto es culpable ese potencial 300 ante el estímulo target que se llama así ¿vale? que es el estímulo relacionado con la investigación que solo esa persona culpable podría conocer si aparece ese P300 nos indica que la persona tiene algún conocimiento sobre ese estímulo ¿vale? hay que tener cautela con estos resultados ¿vale? porque tiene una tasa de acierto en contextos profesionales del 70% o sea que en un 30% no tiene tasa de acierto se sabe que puede haber un uso inadecuado del aparato cuando se hace el registro puede haber miedo de la persona a la evaluación que le esté dando esté produciéndonos unos registros tanto del P300 de la actividad electrodérmica mayores pero que no sea porque la persona conoce tiene información sobre ese delito o porque es culpable sino por su estado de ansiedad por el miedo que está suponiéndole es interrogatorio ¿vale? también las personas pueden utilizar estrategias para eliminar esas respuestas fisiológicas y que no aparezcan en el registro pueden usar imágenes mentales que le relajen pueden utilizar incluso alcohol hipnosis entonces hay que ir con mucha cautela a la hora de utilizar estos registros y estos paradigmas para detectar el engaño ¿vale? y además hoy en día con todos los avances que hay se puede añadir la neuroimagen por resonancia magnética funcional ya que lo que se cree es que la persona cuando miente se activa en diferentes regiones por lo que a través de esta técnica de neuroimagen se podría ver esas regiones que se activan ¿vale? cuando la persona en cuestión pues está mintiendo bueno hasta aquí lo vamos a dejar en el tema de técnicas objetivas ¿vale? Gracias por ver el video.